La que se ha liado el día de hoy para Tigres amigos, a continuación les diremos en directo algunas de las noticias más relevantes del día de hoy de nuestro equipo Tigres. Dejen sus comentarios aquí abajo, no olviden dejar su like y suscribirse para unirse a esta hermosa familia. Y para agregar, dejen un comentario que próximamente estaremos regalándoles una increíble sorpresa. Atentos todos, ¿vista? Tigres liquidó los sueños de clasificación de Atlético San Luis. Con doblete de Gignac y anotación de Córdoba, los Tigres impusieron 3-0. Carlos Alcedo volvió a encender las redes sociales por polémico mensaje sobre Tigres. En esta ocasión publicó un mensaje sobre Tigres su ex equipo. El defensor posa un par de corazones verdes, color del actual equipo, los bravos de Juárez junto a corazones amarillos y azules, haciendo alusión a los colores representativos de Tigres. Muchos tomaron este mensaje como el deseo de Salcedo de jugar contra su ex equipo en el repechaje. Tigres faunal tiene 40 partidos al hilo sin caer en casa. Con el empate en el clásico regio de ese viernes en el torneo de apertura, llegaron a 40 partidos sin perder en el universitario. Las amazonas tienen una gran plantilla este certamen y quieren recuperar su máximo protagonismo tras perder la oportunidad de ganar el certamen pasado. Ahora con un equipo más balanceado, el equipo de Carmelina Moscato busca tener un nivel superior para la liguilla. En esta racha de 40 partidos sin perder en el estadio universitario, Tigres acumula 34 partidos ganados, 6 empates, 119 anotados y 20 goles recibidos. Arrancó la semana del repechaje con los regresos de Juan Pablo Vigón y Javier Aquino. Quiñones y Lysnovsky volvieron en la práctica. Tigres ya conoce a su rival por el repechaje porque enfrentará a Necax en el universitario. Y Miguel Herrera recuperó dos jugadores claves para el armado del equipo, Javier Aquino y Juan Pablo Vigón. Ambos entrenaron el parejo. Tigres volvió al trabajo desde las 9 horas en el universitario y tuvo dos ausencias, pero que no tendrán problemas en llegar el fin de semana. Luis Quiñones y Igor Lysnovsky. El colombiano solicitó un permiso especial para el nacimiento de su hijo, mientras que el chileno estuvo en el gimnasio. Supera a Giniac los 150 goles en Liga MX con Tigres. El doblete ante San Luis de esta jornada significó para André Pérez Nac superar la marca de los 150 goles anotados en la Liga MX. Cifra que para su edad y los años en el fútbol mexicano es muy significativa. ¿Y ustedes qué opinan de esta situación amigos? Dejen sus comentarios aquí abajo, no olviden dejar su like y suscribirse para unirse a esta hermosa familia.